¡Suscríbete al canal! 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 Estás poniéndolo por debajo ¿Venís Nico? Tiro ulti, ¿no? No aguanta nada, pero pegue a algún hijo de puta ujula, eh Me voy al Dragon, le voy a nada Te mordo Bueno, dale, andate con Rono No tengo ninguna señalada Ahora sí Ah, me fascinó la E No, no, no tiene nada Nada, no Enseñándole quién manda Soy, fascinó ¿Tienes bueno? Voy, 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 voy Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno No Esto gaje sigue así ¿No? No, no, no No, 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 no No hola, te voy a ir así conmigo pelotudo nada, te imagino ¿qué vas? poste, Mauricio, sí poste en todo mid ¿qué haces? ¿qué haces? ¿por qué iniciaste un soporta? ¿por qué iniciaste? eso la seguí porque él ya gastó todo no la tenia que seguir, la cita vamos a abrir el molly, vamos a abrir el molly el ultimo tiro ay, ¿cómo se cura tanto? si, es los dragones de fuego comprá pink, si necesitas la hongra con green si, yo lo sigo de atrás ah, tengo guardado está lavado está lavado están medio separados el rival todo le da más hacia el jungle al lado él se asudo yo estoy... hay que pagar hijo muerto para el truco es jungla, ¿no? ahora sí si te metías a la jungla podés agarrar a gente mal parada algo en la jungla o cuando salís de la jungla por línea dijiste que vas a sacar a trompadas a saluderos ah, bueno, quizá acá está, ¿eh? y acá lo encuentro y lo estoy cagando a trompada de una manera alucinante y lo cagué a trompada ¿ya está? está cagado a trompada, boludo y si no hay forma de que me detenga ¿qué haces, Dream? yendo ¡ah! Dream Goku Ramos, boludo Goku Ramos que lo mata listo eh, hay que defender vid yo no puedo me buscan si, te buscaron viejo me buscan bajo torre barro me buscan me buscan me buscan ¿qué pasa, amigos? me buscan me buscan me buscan todas las vergas, ¿eh? jajajajajajajajaja me voy a jugar solo duro, ¿eh? jajajajaja no, Dream más algo Dream estoy yento, tranquilo buenas, Pablo gracias no, me quieren pegar el Silas mierda ahí los voy a detener los voy a detener igual suben el Silas gozo en todo, dale, boludo salvan todos los monos, man Sí, seguí tirando, quedate tranquilo, eh, no te preocupes, sí, sí, vos seguís, vos seguís todo el día, toda la noche, Fede Tiene metiendo, Fede, metele, metele Que no pare la fiesta, dos top-te party, a concha de tu madre Ay, clon de mierda, me tapó la ulti, boludo Che, Nico, ¿por qué todavía no luchás? Muchas gracias por llegar hasta acá, te mando un abrazo enorme y te deseo un excelente día O una excelente noche